Ella se fue, no dejó una llamada Ni siquiera me dio un beso en la cara ¿Cómo empiezo de nuevo? ¿Cómo empiezo de nuevo? Empiezo de cero con un nuevo cuero Pensando en el trap, pensando en dinero Corte de pelo, diamante En los dedos Me compré en mi casa, tengo estudios nuevos Bolín, Carmelo, Pinto, Donatelo Código, Da Vinci, no muestro el secreto Die bolsa de hielo para mi joyera Piedras que brillan, estrellas del cielo Fumo una cerca y pido un deseo 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 Baila, que la vida es larga La herida sana, no te haga drama Ella se fue, no dejó una llamada Ni siquiera me dio un beso en la cara ¿Cómo empiezo de nuevo? ¿Cómo empiezo de nuevo? Empiezo de cero con un nuevo cuero Pensando en el trap, pensando en dinero Corte de pelo, diamante en los dedos Me compré en mi casa, tengo estudios nuevos Bolín, Carmelo, Pinto, Donatelo Código, Da Vinci, no muestro el secreto Die bolsa de hielo para mi joyera Piedras que brillan, estrellas del cielo Fumo una cerca y pido un deseo Baila, que la vida es larga La herida sana, no te haga drama Caiga, antes de que me caiga Ella me levanta, es una santa, santa Cómo empiezo de nuevo Cómo empiezo de nuevo Cómo empiezo de nuevo Cómo empiezo de nuevo Gracias por ver el video.